¡Ven otro! ¡Ven otro! Vámonos, ahí vienen las herramientas, aquí dejen las... ¡Ven otro! Es de las mesas. Ya le gustaron. Son dos años. Dos años, cabales, pero... Concientemente... A caminar, papá. Para visitar la gente. Si pensamos en los demás, ellos no piensan en nada. Es que si es. Y como a ellos no te afectan, no les pasa el río. Es por eso. Ya, está la candela. Ya le gustaron. Ya se ven... Por tu candela. Por tu candela. Ya. Ya que van a dejar los que de los que tienen las. Arme lo limpia. Quince. Ya. Quince. Rasa. Quince. La cara que diga. Quince. Quince. 1 de la mañana, 2 de la mañana. porque Rillo no está capacitado para esto ahí ya me gané la lotería ay, hola, qué emoción nos vamos de viaje y a la gente 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 en la reunión que yo estuve ahí tenía que agarrar un porcentaje y siempre dejar escorrer el agua y el Rillo no está capacitado porque lo van a hacer todo fíjense que tenemos un ejemplo hace poquito entraron los fobiales yo analicé eso porque el año pasado fue entrando los fobiales el chifrón de agua que está sobrada huyéndose los fobiales que acabó el agua, taparon mucho pues sí, como ellos iban a necesitar el agua el agua no la dejaron de ir así es como usted dice la resolución lastimosamente esta resolución está a favor 5 días para ellos 5 días para nosotros está todo correcto recuerden que ellos son pocos nosotros somos más ¿de qué le sirve a ellos alimentar 100 vacas? ¿no? ¿no? ¿y ellos ponen dinero? ¿y nosotras no casamos? ¿por qué no vas a la vaca? ¿vale más una vaca para la vaca? ¿no? ¿vale más el dinero? son caballos frontales frontales con cuantos podemos quedar en la presa con cuantas personas vete en la cara vete en la cara del cuerpo vamos al caja para ganar para el agua estamos bien $7 $7 $7 $80 y los peces están muriendo van a tomar la red y tomas agua con agua de los otros vamos a acercar la fría vamos a acercar si hay un momento que nosotros decidimos meternos en esto nosotros sabemos que nos pueden meter en un problema entonces como usted dice si hay una emergencia claro que se puede pasar no 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 ese no 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 aquí ahí están El año pasado se murieron Ya no Ya no Todo eso Vamos a ver Para que ven Uno toma A un lado A ver que es de hablar muerto Dice que lo vayamos a destapar Dios que Quiere que no exista No se tapó Voy a destaparme Dice que el río catarina El río catarina tiene agua todo el tiempo Y el catarina no lo cierra Tiene agua todo el tiempo Ya dicen que ya tienen agua por acá Ya va a pasar el día Y ya voy Porque es mi papá que va a morir Que se refieren Porque es mi papá que va a morir Oye mi papá Y ya va a morir Y ya va a morir Y ya va a morir Ya va a morir Ah, lo de chocar. Otro bus. Vaya, como ya vieron que ve el carro. De las seis y media. Ay, no, muchachos. Ahí viene con todo. Voy a ir, no, porque estás aquí. Porque voy ahí, no va a ser nada. Ajá. Ya me habían dicho que es la que está. No, no, no. ¡Ajá! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.